Yo lo que espero de la justicia es que me haga justicia, señor. Yo pido justicia, por favor, que no den esa de... porque así la gente va a ser peor y va a seguir haciendo delincuentes, van a matar, van a hacer lo que quieren, porque no hay justicia, señor. Justicia es lo único que pide esta afligida madre, luego que el Poder Judicial declarara inocente al presunto asesino que acabó con la vida de su hija. El hecho ocurrió hace tres años en la provincia de Pacasmayo, cuando Brenda Fache Cubas, de 23 años, acudió a una reunión social. Luego de un intercambio de palabras con una mujer, habría sido brutalmente golpeada y conducida a un descampado, donde finalmente fue hallada muerta. La madre de la víctima se indica como autor del crimen a un sujeto apodado Mula, quien ha sido declarado por la justicia inocente. Que eso, pues, no se puede matar a una persona y estar libre haciendo lo que quieren. Además, ese gordo con su mujer, ha sido el que la ha matado a mi hija, en la casa de la Juana Torres, y las autoridades saben, no sé por qué lo han dejado libre, señor. ¿Usted en qué se fundamenta para sindicar a este señor como el asesino de su hija? Porque a mí me han contado la gente, señor, me han contado incluso familias de él, sino que son familias, por eso que no pueden declarar. Hay testigos. Claro, ellos son amenazados. Gracias.